Los números de Perón, el Perón económico. ¡Solo en dos años lo han desorganizado todo! Hay una economía peronista, que no es ni keynesiana, ni liberal, ni marxista, ni ortodoxa, ni heterodoxa. Tampoco es un rejunte de la antipatria pirata para robar. Es peronista. Han desquiciado las finanzas estatales, derrochado las reservas financieras. Es trabajo céntrica, es el laburo por sobre el mercado. Los números de Perón. Bienvenidos compañeras y compañeras, como cada viernes en este espacio de 13 a 14 horas, que es Los números de Perón. Bienvenidos, bienvenidos a, bueno, a charlar un poco desde la mirada del peronismo sobre aspectos que siempre inciden en la base de la actividad humana que es la economía. Así que hoy contamos con la visita del querido José Carlos Ramos. O el Conde Ramos, más conocido. Un hombre con una larga trayectoria en nuestro movimiento peronista, de origen enterriano, pero es un hombre que camina todo, todo, todo el país, llevando un poco de mensaje, viendo, colaborando con los compañeros para encuadrar. Un hombre que formó parte del conocido Grupo de los Ocho, de la Cámara de Diputados, que enfrentaban a Menem, allá por los 90, con Germán Abdala, con Chacho Álvarez, podemos decir también. Sí, Chacho Álvarez. Sí, sí. Juan Picafiero. Claro, claro. Sí, sí. Qué banda, ¿eh? Sí, sí, la verdad. Es decir, fue un momento muy especial, ¿no? Muy especial y la verdad que tuvimos la... en ese momento... fue un momento difícil porque Menem aparecía como... este... Gardel y Lepera, ¿no? Sí, 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 sí. Después de rematarlo, ¿no? Como ocurrió. Sí, en el caso de Menem, justamente lo... se fue preparando muy bien. Menem fue absolutamente funcional a esos intereses que vinieron a adueñarse del país y a destrozar al Estado, ¿no? Bueno, nosotros en aquel momento, la verdad que fuimos una oposición muy fuerte, muy firme, éramos pocos, pero después, con el tiempo, fuimos acompañados por la gente. A mí me pasó que yo iba entre ríos al principio porque antes... los ocho nos conformamos a partir de diciembre del 89. Ah, que arrancaron tempranito, sí. Sí, en el diciembre del 89. Y ya... Menem asumió en julio del 89. Y yo ya era diputado. Sí, sí, sí. De tal manera que fui... por esa razón, todavía ellos no habían entrado el resto de mis compañeros de los ocho. Yo fui el único diputado que voté en contra de la Ley de Emergencia Económica y la Ley de Reforma del Estado, que es lo que también se está discutiendo hoy, ¿no? Claro, miremos. Fielo en el Coto. Sí, sí, sí. El único porque había un acuerdo radical peronista para votar, justamente, para darle el voto a eso. Y bueno, fue difícil. Por ejemplo, yo llegaba entre ríos y era un loco para todo el mundo, ¿no? No, miraban como un perro verde. No solamente miraban, sino que gritaban y me decían. Y los compañeros que me llamaban para decirme cómo podía estar en contra de un peronista. En ese caso, era menem, un peronista. Bueno, pero por un tiempo. Después, evidentemente, la cosa cambió. Todo el mundo fue tomando conciencia de que estaban rematando el país. Y entonces, evidentemente, tuvimos más apoyo, más consideración de parte de los compañeros, sobre todo. Sí, pero qué sacrificio ideológico, ¿no? Porque estos ocho se encontraron, por el nombre que me decís, tenían una concepción ideológica, más allá de Chacho Álvarez, el banquinazo que pega, pero digo, todos tenían una concepción ideológica muy concreta, de saber qué es el Estado, qué es la nación, qué es la patria, qué es el peronismo. En definitiva, los valores del peronismo, primero la patria, después el movimiento y por último el sombre. Tenían claro, y vos arrancaste de solista. Sí. O sea, hay que jugar así. Sí, sí. El día 11, el día 11 de haber asumido MEN, nos convocó a un desayuno en Olivos, a todos los legisladores. Yo sabía exactamente, como yo era secretario político del bloque en ese momento, y además era secretario político del Consejo Nacional. Este, tenía conocimiento y participaba, participábamos dos diputados, uno era Manzano, que era presidente del bloque, y yo, que era secretario, y por senadores participaba Rodríguez Sá y Eduardo Mene. Y entonces participábamos de las reuniones de lo que vendría a ser el gabinete, tendría a ser el pre-gabinete, en reuniones, previa a la asunción de él. Entonces, más o menos, uno veía cómo venía la mano. Cómo se jugaba así. Claro. La reunión del bloque, la reunión de la mesa del bloque, nos reunimos con MEN a los cinco días de haber asumido él, y yo le planteé que me parece que estábamos equivocados en lo que se estaba por hacer. Y él me dijo, ve, cómo, después siempre diciendo pelotudes. Mamén, está querido. Sí, eso fue en casa de Gobian. Y después, el día 11, 11 de haber asumido él, hicimos ese día uno en Olivos. Y habíamos mesas donde estábamos, que yo, unos 15, 20, en cada mesa, eran mesas redondas. Y, bueno, MEN pidió que lo acompañáramos en el indulto, que lo acompañáramos en la ley de emergencia económica y la ley de reforma del Estado. Yo ya sabía cómo venía la mano, que eso era lo que iba a pedir MEN, y yo había preparado también mi discurso. Entonces, bueno, todos los compañeros en aquel momento le agradecieron a MEN la posibilidad de poder dialogar. Y yo le pedí la palabra para decirle que no iba a votar la ley de emergencia económica, ni la ley de reforma del Estado, y que iba a salir a manifestar en contra del indulto. Entonces, le pedí y le dije si quería que le explicara por qué. Entonces, me dijo, sí, con Demetel. Y entonces, ahí le dije que no iba a votar la ley de emergencia económica, porque estaban planificando los sectores, es decir, sectores de la Argentina monopólica, es decir, entre ellos Bungibor, que no era ni siquiera una empresa argentina, que era ya una empresa multinacional, y que siempre había estado en contra del peronismo, y del pueblo, y especialmente del peronismo. Entonces, y que además iba a haber un proceso, en esta planificación que se estaba desarrollando, iba a haber un proceso de concentración nunca visto en la Argentina, que iban a quedar 8 millones y iban a quedar adentro, pero 25 millones y van a quedar afuera. Y entonces, parafrasea Perón, el que Perón decía que la economía siempre, que tontos son aquellos que creen que la economía no es dirigida, la economía siempre es dirigida, o planifica el Estado junto a la producción y el trabajo. O planifican los monopolios. Cuando planifica el Estado junto a la producción y el trabajo, la riqueza se distribuye entre los 16 millones que tiene el país, porque lo dijo en el año 46. Entonces, mientras que cuando planifican los monopolios, la riqueza se distribuye entre los cuatro monopolios que hegemonizan la política económica. Entonces, por esa razón, no voy a votar la ley de emergencia económica. La ley de reforma del Estado tampoco la voy a votar, porque he seguido a pie juntilla a cada uno de los pliegos de licitación, y en cada uno hay un ilícito. Un silencio sepulcral. Algunos compañeros me pateaban para abajo de la mesa. Y con respecto al indulto, voy a salir a encabezar la manifestación, le digo, en contra del indulto, porque los militares que quieren indultar a este presidente son los que mataron a mis compañeros, encarcelaron a mis compañeros, exiliaron a mis compañeros, torturaron a mis compañeros, y lo metieron preso también a usted, presidente. Así que, por tal razón. Bueno, eso fue todo. Dijo, bueno, está bien, condena. Al otro día me pidieron la renuncia en las comisiones que yo estaba. ¿Y el cargo del bloque también? En el bloque, no. En el bloque, sí. Sí. Estaba, pero era un marginal, porque hacían las reuniones cuando yo no estaba. Pero al partido no dejé de ir nunca. Claro. En aquel momento se hacían reuniones en el partido. Sí, sí, muy regulares. Sí, sí, muy regulares. Y no dejé de ir a las reuniones, a pesar de que me peleaba ahí con todos, ¿no? Sí, sí. Es decir, pero no dejé de ir. ¿Y estos ocho se forman por solidaridad? No, sí, pues así. Nosotros habíamos organizado, cuando entran los compañeros, yo tuve la iniciativa de hacer una fundación que se llamaba Fundación de Estudios Parlamentarios. Y éramos 23. Que más o menos teníamos una idea más, de algún término de unidad política, ideológica más o menos común. Y en un momento dado, Menem sale a la sala de prensa de Casa de Gobierno y dice que Abdala y Conde Ramos son dos enanos políticos, porque no está con un caño. Y entonces ahí se hace una solicitada y de los 23 firman ocho. Entonces ahí queda el grupo de los ocho. Dos ocho, mirá vos. Qué bien. Qué orgullo también, ¿no? Sí, sí, sí. Qué lindo. Sí, bueno. Ahora, la pasaron feo, un feito, digamos. ¿Amenazas tuvieron? No, 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 este... La verdad es que en ese sentido, este... No, 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 no debo decirlo. No hubo amenazas para ninguno de nosotros. Ni no. No, no, no. Bueno, este, lo que pasó luego con, que con, este... Con Chachonas, ¿eh? No, lo que pasó con Pino, que le pegaron un balazo. Sí, 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 sí. Bueno, eso fue Gordon, no tuvo nada que ver, ni siquiera el gobierno, fue una cosa, digamos... De Aníbal Gordon, sí. De Aníbal Gordon, para hacer, para vender, digamos, de alguna manera la operación esa. Sí, obvio. Y entonces, este, para sacar músculo interno, digamos, dentro de la interna, digamos, de la... Sí, sí, bueno, Raúl Aminetti fue, fue, fue la mano armada de Alfonsín, o sea, ahí estaba, estaba toda la banda. Sí, sí, entonces... Sí, sí, quedó lo, 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 lo... A eso me refería también. Después del 83 quedó, lo residual, quedó ahí en lo que, este, en lo que es ahora la AFI, Sí, sí, sí. Y, este, y en las cárceles. Sí, sí, sí. Pues yo, justamente, Jarolás, que era compañero, era diputado. Sí, sí, sí. Este, entonces, sí, entonces, este, él me pidió a mí de tener una reunión con, 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 con Alfonsín. Con la verdad que tuve algunas, algunas cosas bastante, digamos, lo rescato en algunas cosas que pasó conmigo, prácticamente. Sí, exactamente. Yo fui a ver al, fui, entonces fui, hicimos una reunión en Olivos, con Jarolás, aquí. Y yo le pedí, le pedí a Alfonsín que me diera carta a Blanca para, para poder entrar a las cárceles en todo momento, en cualquier momento, respaldado por, en ese momento, por Paisao, que era el secretario de Justicia. Sí, sí, sí. No era Ministerio de Justicia, era Secretaría de Justicia y Paisao era el secretario. Sí, efectivamente. Yo entraba a las cárceles, este, a cualquier hora, es decir, este, con una bronca muy grande por, es decir, los carceleros, porque realmente lo residual del proceso había quedado ahí y era espantoso como verdugueaban a los compañeros y a los que no eran compañeros. Bueno, no, ya no había compañeros, prácticamente, presos, este, pero verdugaban a la población. Sí, sí, sí. Entonces, este... Sobre todo en Coronda, en Cases de Coronda. Sí, en Coronda, acá también en De Goto, y bueno, y en Caceros también, es decir, este, y, justamente, yo fui el primero que entré al pabellón de los, de los, este, enfermos de SIDA, que en ese momento estaban aislados, tan aislados como los, yo, los leprosos del medioevo, una cosa espantosa, espantosa, espantosa. Le alcanzaban a distancia la comida, es decir, tenían, ellos estaban en un pabellón que estaba semi-aislado y con todos los vidrios rotos, quedaban afuera, o sea, que frío, tremendo, este, no se limpiaba de tal manera que cuando yo entré había, qué sé yo, sin duda, porque le utilizaban mucho los familiares, el teteraví, para que no, para no tener contacto tampoco con ellos, digamos, ¿no? Es decir, porque en ese momento no se sabía si... Si contagiaban. Si contagiaban, tocando té, un poco. Bueno, este, entonces, este, yo entré, y, este, y bueno, y entré, y los compañeros ayudé a limpiar todo, y a poner lavandina, y a poner, hacerle poner los vidrios, todos los vidrios, y permanentemente los fui visitando. Y después tomé mate con ellos, ya, y 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 ya. Y, este, y, bueno, pero me le aparecía cada rato, a cualquiera uno me lo aparecía por las cárceles, y la verdad que Alfonsín en ese sentido se portó, se portó bien. Y la otra cosa, es decir, que le planteé, le pedí, también tuve muchísimo apoyo por parte de Alfonsín, y de la cancillería en aquel momento, fue, este, que yo quería, iba a ser, este, diputado, era diputado del parlatino, del parlamento latinoamericano, y entonces quería llevar adelante toda una acción en contra de Stroessner, y en contra de Pinochet. Sí. Y la verdad que, este, eh, sí, yo iba todos los meses a Paraguay. Sí, sí, estaba con tanto caputo en ese momento. Sí. Sí, sí, sí. Yo iba todos los meses a Paraguay, y, este, y, bueno, ahí generábamos, había un grupito por ahí, y eso, como que, tolerado por, tolerado, entre comillas, por, 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 este, por Stroessner, estaban los liberales radicales auténticos, partidos colorados contestatarios, llamaba, había otro partido que llamaba Patria Querida, este, y, este. El partido febrerista, y eso no le quedó nada. Había febrerista, había febrerista, y, ¿qué eran? Dos o tres entre ellos, el que fue canciller hace poco, este, Euclides Acevedo, un muy buen tipo, que estuvo preso con Stroessner, sí, sí, este, el partido estaba también, la democracia cristiana, había un profesor, un profesor, un profesor, un profesor, un profesor muy especial, bueno, con todo eso, me juntaba yo cada vez que iba, digamos, me comprometí mucho con ellos, y cada vez que iba, y cada vez que iba, generaba alguna acción, digamos, este, desestabilizante, por decirlo. Sí, pero digo, un detalle, vos sabés que, y bueno, yo te marqué lo de febrerista, porque, este, 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 el balestrino de Carregada, que fue desaparecida, la tiraron del avión, y eso, con la monja, este, era, era febrerista, venía donde la, que fue la, la profesora de bioquímica de, de, de Francisco, ¿viste? Sí, efectivamente. Y, este, y, Rodolfo Báez, que era del partido, que fue presidente del Partido Comunista, en el 74, bajo 15 lucas verdes, para pagar el, para colaborar con el regreso de Perón, con el Charter. Ah. Y le va a aclarar a los compañeros, que hacíamos colecta para juntar la guita, no es que, sí. Perón tenía, ante la, la bolsa, este, sin fin, allá, no, no, hacíamos colecta, juntábamos, y bueno, el PC de allá puso plata, Rodolfo Báez, Rodolfito Báez, la hija Camensita Báez, la compañera. Y PC de allá fue muy, 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 en Entre Ríos y en Paraná, mi ciudad, estaba Goiburu, un hombre, un comunista de Paraguayo, que se estaba exiliado en Paraná. Sí, sí, miraba. Y con el, este, y, desapareció. Y, claro, se lo comieron. Sí, sí. Sin embargo, bueno, acá no tuvieron, no tuvieron muchos problemas durante el proceso. Son cosas, yo no, no, el martes, por ejemplo, vamos a hacer una charla con Yaito Andrade, que es el secretario de Relaciones Sindicales del PC, a nivel nacional de Brasil, y secretario general de Petroleros, de Bahía. Y no tenemos diferencia ideológica de nada. No tenemos, no, 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 no es que divergemos, o sea, hay unas coincidencias, yo no sé por qué acá se anidó un poco el antiperonismo. Acá el problema de la izquierda en general en la Argentina en aquel momento fue que me parece que no supo considerar, analizar el fenómeno de masas. Sí, 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 sí. Entonces, este, es decir, y eso es vital. Un marxista, un marxista de verdad, en la Argentina no puede no ser peronista. Sí, seguro, sí, seguro, siempre. Hablamos mil veces, más con la gente joven. La gente, los chicos de 40 para arriba quedaron un poco pegados en el trotskismo y son como medio, sí, medio resilientes, pero... Pero, es decir, con la ventaja hacia el peronismo, que el pensamiento de Perón es el pensamiento de un filósofo político que fue llevado a tierra y tuvo éxito. No existe otra cosa parecida en el mundo. Sí, señor. Sí, sí, señor. Bueno, Alexander Dugin, que es el filósofo de Putin, vino acá a dar conferencia, a discutir sobre la comunidad organizada, tercera posición de Perón. Bueno, sí, hoy por la comunidad organizada tiene una vigencia absoluta, extraordinaria, increíble. Sí, porque... y justamente ahora, el 9 de abril, se cumplió un nuevo aniversario de la clausura del Congreso Mundial de Filosofía del año 1949. Sí, sí, sí. Y el 9 de abril, justamente, Perón hizo la ponencia, y su ponencia fue la comunidad organizada. Claro, claro. Es decir, en esto de la comunidad organizada, es una cosa interesante. Nosotros tenemos un filósofo, que es un capo, Mario Casalla. Sí, sí. Hice una nota en el diario la otra vez, que decía que Perón era un filósofo político, que tenía la capacidad de su pensamiento transmitirlo de una forma muy fácil y muy sencilla. Cosa que los intelectuales muchas veces no hacen. Los filósofos no cuentan muchísimo. Y hacen todo contrario. Los intelectuales en general, para hacerse más intelectuales, hacen la cosa muy difícil y enresar. Pero, bueno, destacaba justamente que Perón tenía esa capacidad. Entonces yo le llamo, le digo, che, Mario, me parece bárbaro el artículo que escribiste, porque es verdad. Y lo rescatás muy bien a Perón, como filósofo político. Entonces me dice, vos sabés cuando te voy a contar lo que pasó. Porque yo con el proyecto nacional, cuando vino el gobierno de Perón, ahora en el 73, yo iba a Olivos prácticamente todos los días a trabajar con él respecto al proyecto. Y me contó que cuando él hizo la ponencia, se cometió el error de que la ponencia de él fue a un comité de redacción que había, una comisión de redacción que había ahí en el Congreso de Filosofía. Y eran todos filósofos. Entonces lo hicieron difícil, y es verdad. Dice, no, el contenido, lo mantuvieron tal cual, pero la forma de llegar, y es verdad, porque a la comunidad organizada hay que leerla una, dos y tres veces por ahí. Pero tiene una vigencia hoy absoluta, y Perón estaba muy enojado con los filósofos porque le habían deformado, digamos, la forma de llegar a la gente. Otra cosa que no se cuenta, no hay congreso sin precongreso. Y el primer precongreso se hace el 7 de marzo del 47 en el Teatro Nacional Cervantes, después se hizo tu vecina provincia de Santa Fe, el segundo precongreso, el tercero en Córdoba y el cuarto en San Fernando de Catamarca. Y recién se hace la clausura, el congreso, en Mendoza. Y eso se oculta también. Martín Heidegger no estuvo en el congreso, en la clausura, pero sí estuvo en el precongreso de Buenos Aires y de Santa Fe. Ah, yo no lo sabía eso. Claro, sí, sí, sí. Eso se oculta, ¿viste? Yo no lo sabía. No puede haber un proceso filosófico internacional, todo el pensamiento de Occidente de posguerra, para que viajen tres semanas en barco y después tres días para llegar a Mendoza a pegarse la vuelta en dos días. No existe eso. Bueno, y sobre todo es filosofía. Bueno, y hoy tiene una vigencia extraordinaria la comunidad organizada por lo siguiente. Porque en este país, que es un país capitalista, no existe lo que se llama la burguesía nacional. Acá no existe la burguesía nacional. La burguesía nacional es aquella burguesía industrial, de la producción, etcétera, etcétera, que piensa en el país. Y luego en sus propios intereses. Esto ocurre en Brasil. Sí, señor. Y ocurre... Yo estuve haciendo un curso de control total de calidad en Japón, y existe en grado sumo en Japón. La burguesía japonesa no da un paso sin el consentimiento del Estado o demás, pero además es con conciencia de que, y sobre todo cuando sale al exterior, no da un paso si antes, si no responde claramente a los intereses de Japón. Hay una más, Francia, que me tocó hacer una serie de laburos con el movimiento agrícola, que tiene el Banco Agrícola, y vos vamos a negociar, y se juntan 15. Y aparte, si el Estado, que vamos a hacer con la COFAS, la compañía de seguro francesa, para esta operación, si no interviene el Estado y el Estado le da la veña, los tipos no te venden ni siquiera, no te compran nada, ni siquiera dos granos de arroz. O sea, ¿por qué existe esa forma, digamos, de cooperación, de convivencia, de comunidad? Bueno, esto es lo que está ocurriendo. Es decir, en la Argentina, ante la inexistencia de la burguesía nacional, toma un valor increíble y muy importante lo que es la economía social. Y la economía social, el fundamento de la economía social es la comunidad organizada, cuyo, digamos, por decir de alguna manera, el nudo principal, central es, es muy bueno cuando el pueblo se organiza para pelear por sus intereses en contra de aquellos que se le oponen. Sí, señor. Pero también es tanto, o igual de bueno, cuando el pueblo se organiza, ya no por el anti, sino por el pro, porque ahí desarrolla toda su capacidad, toda su sabiduría, toda su experiencia. Bueno, esto es, eso es lo que es el impulso que tiene la comunidad organizada, donde nadie logra realizarse si no se realiza en comunidad o en conjunto. Hoy, hoy toma un rol sumamente importante el movimiento cooperativo, el movimiento mutualista y la pequeña y mediana empresa. Hoy toman un valor importantísimo porque son, junto con el fundamento de la comunidad organizada, son la antítesis de lo, de, sino que no lo tiene la izquierda, que no lo tiene nadie. Sí, sí, sí. Es decir, este, hoy de la política desastrosa, individualista. Criminal de mi ley, ¿no? Claro. Es la única manera de tomar un país, de ocuparlo, es casualmente cuando el pueblo está desunido, cuando no tenemos comunidad. O sea, cuando un pueblo está desunido porque no hay comunidad. No. Entonces no hay forma. Eso, por supuesto, esa, esa, esta, para mí, lo digo, hoy tiene una vigencia impresionante, este, la comunidad organizada, el planteo, justamente, de Perón, porque además expresa el pensamiento medular de Perón, pero además un pensamiento medular que tiene, que tiene una visión, este, de, tiene, primero, un, de esa, una, una identidad muy clara, pero además una visión estratégica espectacular como la que tenía Perón. Chulo. ¿No es cierto? Es decir, nosotros ahora, en estos días se cumplieron, es decir, fue aniversario en el año 53, creo que se hizo la, en la Antártida, la maravio. Sí, sí, sí. Es decir, bueno, esto solamente lo hace un hombre con una visión estratégica increíble. Claro, está ahí, está ahí. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Este, nosotros hoy estamos, estamos, estamos padeciendo el hecho de ser uno de los cinco países más estratégicos del mundo. ¿En la Antártida? Por, por nuestra llegada a la Antártida, entre otras cosas. Catorce, catorce bases tenemos. Sí, sí, claro. No, no, claro. Bueno, este, bueno, lo cierto es que, es decir, esto de la comunidad organizada, que fundamenta lo que es el desarrollo que tiene que tener hoy, la vigencia que tiene que tener hoy, y la fuerza que va a tener que ir tomando hoy la economía social. Seguro. Permitime el aviso, que es la economía de toda la sociedad. Sí, sí, sí. La economía social no es la de los pobres. No, 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 no es la de los pobres, no. Economía social se entiende por aquella economía donde, digamos, es la contraria a la economía que pueden desarrollar los monopolios. Es lo contrario, es decir, es la economía que, es decir, pone al hombre en el centro, es antropocentrista, es decir, que es también el pensamiento de Perón, que es el pensamiento del Papa, pone al hombre en el centro. Y la economía, en función de los intereses del hombre, no al revés. Y el modelo económico, trabajo céntrico, donde el capital es una herramienta del trabajo, pero para producir riqueza. Para producir riqueza. No para combatirlo. Por supuesto. Para nada. Por supuesto. Así es. Seguro. Bueno, y eso hoy tiene una vigencia absoluta. Desde el punto de vista político, obviamente, creo que si hay alguna crítica que tenemos que hacer, una autocrítica que tenemos que hacernos, sobre todo en el peronismo, es que fallamos en nuestra metodología de construcción política. Seguro. Venimos fallando desde hace mucho. Y esto es terrible. Conde, te hago una pregunta. ¿Te quedás un rato más? Sí. Hacemos una pausa. Sí. Y una pausa musical. Y no te entregues, compañero, me parece que se llama la cosa. ¿No? No te entregues, compañero. Sí, de Galeano. Dale, por favor. Linda Milonga.